Muy buena amiga mía, y ella es Carmen, que está aquí con nosotros, y como no, le dedico a aquella Carmen, para todos ustedes. Cuando Carmen, cuando Carmen quedó quieta, a las claritas del alba, y se hizo mármol su cuervo, y morano de pura raza, Barcelona, Barcelona, tanto grito, tanto doblar sus campanas, y se quedó sin aliento a la trompa de la sardana, y en aquel momento pasó, se apagaba el sol de la sardana. Carmen, gitana nacía, de un tarjetura, Carmen, era tu vaga y tu fila, la cola de un malo real. Cuando pasaste la raya, siendo estrecha se apagó, se derrumbó tu muralla, como la delico, Carmen, 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 Carmen. Si murió la hermana mía, y en España era de oro. En Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, los espejos, con su cristal teatro verde, y los tablaos comentaban, porque esa Carmen no vuelve, la balena. La balena hablaba sola, la niña rompió su peine, y jugaba la macarrona, en seis días, me rompía su aceite. La irá, le tratas sin brazo, y la ala, casi sin tren. Carmen, gitana morona, si el valor es de Dios mío, Carmen, era tu vaga una luna, en arco en el arpa y sí. El sombrostro a la plaza, si a su estrella se apagó, se derrumbó tu muralla, como la delico, Carmen, 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 Carmen. Se murió la hermana, y en España era de oro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!